Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Vierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Madame Limpo consulta su reloj Cerciorándose de que el tiempo calculado de vuelo Llega a su fin Mientras que Tanio continúa Ante el timón del hidroavión En actitud serena Nos acercamos a Bombay Es cierto, Madame Observe Allí se ven las luces del puerto Brillar en la oscuridad ¿Cuánto tiempo más falta Para estar justo sobre el sitio? Siete minutos Más o menos Entonces Es justa la hora De entablar contacto Con los agentes de la organización Para que nos den órdenes De descender en un lugar exacto Podremos descender cerca de los bueyes Torpe Son ellos quienes deben señalarnos El lugar exacto Supongo que Será en un lugar secreto Para que no intervengan Las autoridades del puerto Y surjan complicaciones Sí, es verdad En eso lo había pensado Yo me encargaré del contacto radial Limpo se acomoda En el asiento Destinado al copiloto Y abre los contactos Del radio transmisor Utilizaremos una frecuencia secreta Para no ser escuchados Por ninguna estación radial oficial Acción a los sintonizadores Del aparato Ajustándolos en frecuencia baja Y en clave secreta De acuerdo a las órdenes Recibidas de antemano Tanio La mira de reojo Interrogando Supongo que ha cambiado de parecer Y también entregará a Calimán ¿No es cierto? Te equivocas Salvaré las vidas De Calimán y de Solín Pero madame Mis planes son muy sencillos Una vez que hayamos descendido Obligaremos a bajar de la nave A Amegra Boris Y al pequeño príncipe Pero dejaremos a Calimán Y a Solín Ocultos aquí Después de todo Los agentes de la organización Ignoran que Calimán y Solín Vienen con nosotros Una vez que hayamos entregado A los demás Escaparemos en este mismo aparato Llevándonos a Calimán Y a Solín Es demasiado peligroso Si ellos nos descubren No lo harán Les interesa tener en sus manos Al pequeño príncipe Y estarán satisfechos de nosotros Amegra y Boris nos delatarán Ellos dos pueden revelar Que Calimán y Solín Están escondidos No, Tanio Porque para cuando hayamos descendido Y estemos frente a los agentes De la organización Amegra y Boris Serán simplemente Cadáveres ¿Cadáveres? Tú los matarás, Tanio Tú te encargarás de ellos Yo te diré Cuando debes atacarlos Y darles muerte Así Los agentes No sospecharán nada Pero ¿Cómo se justificaría La muerte de Amegra Si es de la organización, madame? Diremos Que trataba de traicionarnos Y que tuvimos que matarla Junto con Boris Y los agentes No sospecharán nada Puesto que tendrán Al pequeño príncipe En sus manos Lo demás Ya no les interesa Pero madame Calimán tratará de impedir Que yo mate a esos dos Cuando eso suceda Calimán estará sin sentido No No comprendo Escucha Segundos antes de descender Me acercaré a Calimán Y lo dejaré sin sentido Mediante una inyección de narcótico Perderé el sentido En unos segundos Y Junto con Solín Quedarán indefensos Sin poder presenciar La ejecución De Boris Y de Amegra Comprendido Tanio Si madame Y una vez Que entreguemos Al pequeño príncipe Y los cadáveres De Boris Y Amegra Podremos escapar A bordo De este avión Llevándonos a Calimán Y a Solín Muy lejos No puedes negar Que mi plan Es perfecto ¿Eh Tanio? Si madame Mucho debe amar A ese hombre Para exponernos A tan grave riesgo Y matar a dos seres Más sin consideración Ahora Atiende los controles De la nave Tanio Mientras me comunico Con los agentes Vuelo especial Misión Kiwi Busca contacto Con agentes Clave 00 W 00 Vuelo especial Misión Kiwi Busca contacto Con agentes Calimán Contempla la bahía Desde la ventanilla Del avión El pequeño Solín Permanece a su lado Nervioso Observa Solín Observa allá abajo Se ven las luces Del puerto Espero que pronto Descubran Nuestros amigos Que nos encontramos Volando sobre el puerto De Janajur Y ellos creen Que estamos en Bombay ¿Verdad? Sí El cambiar De ruta de vuelo Ocasionó Que Tanio Llegara aquí En lugar De donde él Pensaba llegar Y pronto Descubrirán El error Fue una gran idea Que le dieras órdenes A Tanio A través de la telepatía Ahora nos salvamos De caer en manos De los asesinos De la organización Que esperaban Nuestra llegada En Bombay Bueno pero aún No podemos cantar victoria Si bien es cierto Que los hemos engañado Ganando tiempo Estamos a un prisionero Solín ¿Qué irá a suceder? Bueno eso Pronto lo sabremos Será divertido Ver su sorpresa Cuando descubran Que estamos Muy lejos de Bombay Al mismo tiempo La hermosa Amegra Se acerca sigilosa Hasta el árabe Boris Juzbá Mazár Debe estar listo Boris Nos encontramos Ya volando Sobre Bombay En unos minutos Más descenderemos Y pondremos en práctica Mi plan para escapar ¿Qué piensa hacer? Ya lo verá Si todo sale bien Dentro de poco Usted y yo Llevando al pequeño Príncipe Abel Karam Y a Calimán Escaparemos rumbo a Kiwi Recuerde que no admito Traiciones Boris Si trata de serme Una mala jugada Lo mataré No habrá traición De mi parte Me interesa llegar aquí Con el pequeño Príncipe Si usted lo logra La recompensaré Devidamente La hermosa árabe Mira hacia Calimán Y Solín Que permanecen De espaldas a ella Así como Al pequeño Príncipe Escuche con atención Boris Tengo en mi poder Dos mascarillas Contra gases Una para usted Y otra para mí ¿Qué se propone? Cuando le dé la orden Se colocará la mascarilla Entre los objetos Que guardo celosamente Llevo también Una pequeña bomba De gases asfixiantes ¿Gases asfixiantes? Cuidado No levante la voz Sí Una pequeña cápsula Que al estallar Inundará esta cabina De gases asfixiantes Amegra Muestra en su mano Una pequeña cápsula Del tamaño de una moneda Y agrega Es poderosa Y al estallar Todos quedarán sin sentido Excepto usted y yo Que estaremos protegidos Por las máscaras ¡Magnífico! ¿Dónde están las máscaras? Debajo de su asiento Encontrará la suya ¡Compruébelo! Baje discretamente Las manos Para que la palpe ¡Hágalo! Boris obedece Sigilosamente Desliza las manos Hacia la parte Inferior de su asiento Y palpa Una mascarilla Contra gases Cuidadosamente Escondida Sí Aquí está Cuando yo le dé La orden La utilizará Solo tendrá Unos segundos Para hacerlo Recuerde Espere mis órdenes No haga nada Que ponga en peligro Mi plan ¿Entendido? Sí Asustad Asombrosa Amegra Será debidamente Recompensada Si logramos escapar Aunque debo recordarle Que es peligroso Llevar a Calimán Con nosotros Sería más fácil Escapar Llevándonos Tan solo Al príncipe Yacín Calimán vendrá Con nosotros Ya está decidido Ahora quédese tranquilo Y espere mis órdenes ¿De acuerdo? De acuerdo Amegra A usted ordena Y yo obedezco Amegra Regresa a su asiento Es asombroso Como cada uno Tiene un plan Limpo y Tanio Se preparan A traicionar Amegra Planeando escapar Con Calimán y Solín Amegra Por su parte También piensa En la traición Planeando a atacar A todos Con gases asfixiantes Y escapar Con Boris Guzbamazar El pequeño príncipe Y Calimán Y sobre todos Aquellos planes De traición Calimán Calimán también Pone en práctica El suyo Ha desviado La ruta de vuelo Y están volando Sobre el puerto Mientras que todos Creen Estar en Bombay ¿Quién triunfará En aquel momento De peligro Donde la muerte Y la traición Acechan? Seguimos volando Sobre el puerto Sí Estamos volando En el mismo sitio Sin duda Que Limpo y Tanio Están desconcertados Al no recibir respuesta De los agentes De la organización Calimán está En lo justo En la cabina De mando Del hidroavión Limpo Insiste inútilmente En hacer contacto Con sus cómplices Misión Kiwi Busca contacto Con agentes clave 00W00 Responda Responda ¿Qué sucede, Madame? No lo entiendo Ya deberían haber Captado nuestro mensaje ¿Por qué no responden? Insista Tenemos que recibir Las instrucciones Para descender Hemos estado volando Sobre el puerto Pero esto no puede Continuar mucho tiempo Lo sé Las autoridades Pueden descubrirnos Insista, Madame Nuevamente La hermosa oriental Abre los contactos De transmisión Vuelo especial Misión Kiwi Busca contacto Con agentes Clave 00W00 Respondan Respondan Pero todo es inútil No hay respuesta Limpo y Tanio Se miran entre sí Nerviosos Desconcertados ¿Qué hacemos, Madame? Seguir volando Sobre el puerto No podemos descender Hasta que recibamos Instrucciones No podremos estar Mucho tiempo más así Llevamos más de 10 minutos Volando en semicírculos El combustible se agota Sería mejor descender Aún sin instrucciones No Debemos esperar instrucciones Sigue volando En semicírculos Sobre el puerto Y trata de hacer contacto Voy a hablar Con Amegra Al respecto Oh, Tanio ¿Estás seguro Que nos encontramos Volando sobre bombar? Así, Madame Seguí la ruta trazada Exactamente Y no puede haber error Qué extraño Se supone que los agentes Nos están aguardando aquí ¿Qué habrá sucedido? Lo que ellos ignoran Es que vuelan Sobre un puerto distante De Bombay Ya que el plan de Calimán Ha dado resultado Han transcurrido 20 minutos más Y el hidroavión Continúa volando En círculo Sobre el puerto Débilmente iluminado Entre las sombras de la noche Hay inquietud En la hermosa Limpo Mientras que Calimán Se conserva sereno ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Por qué no descendemos De una vez? Tal vez hay algún error Amegra Y tus cómplices Los asesinos De la organización No están aquí Esperan Imposible No, a veces A veces Los planes más perfectos Se derrumban No en esta ocasión Al momento Mientras Empiezo a sospechar Que Calimán Ha hecho algo Contra el plan Su risa borlona Que me hace temer Algo peligroso No, no Imposible ¿Pero qué puede haber hecho yo? Durante todo el viaje He estado inmóvil En este lugar Ustedes lo han visto ¿Es verdad? Calimán no ha hecho nada peligroso No se confían Amegra Me hace sospechar Su actitud tranquila Yo siempre estoy tranquilo Boris Siempre La puerta de acceso A la cabina de mando Se abre Apareciendo La hermosa Linfo Amegra Estamos en dificultades ¿Qué sucede? Llevamos mucho tiempo Volando sobre el puerto ¿Por qué no descendemos? Es que No hemos logrado hacer contacto Con los agentes De la organización No responden al llamado ¿Qué? Imposible Llevamos 20 minutos Tratando de recibir órdenes Y no hay contacto con ellos No me explico Lo que ha pasado Tal vez ese imbécil de Taño Ha cometido un error No, imposible ¿Estamos volando sobre Bombay? Por supuesto que sí Desde aquí podemos ver Las luces del puerto Estamos justo sobre Bombay Si me permiten hablar Les diré Que a veces No todo lo que los ojos vieron Resulta cierto La vista engaña Y los cálculos en ocasiones Son falsos ¿Quiere informarles? Que estamos volando Sobre un puerto Sí Un puerto de la India En la costa oriental Pero No es Bombay Precisamente ¿Qué dice Calimán? Estamos volando Sobre el puerto de Daghtun ¿Qué? Imposible Taño y yo Estamos seguros ¿Se equivocan? Bombay está 300 millas al norte Créanme que les digo la verdad ¿Pero cómo puede saberlo Calimán? Porque yo le ordené a Taño Que volara hacia aquí Se lo advertí Calimán planeaba algo Un momento Esta es una burla Calimán ¿Me quiere decir cómo le dio órdenes a Taño? Si usted ha permanecido aquí durante todo el vuelo Es verdad ¿Cómo pudo darle órdenes? Si no se ha movido de ahí ¿Han oído hablar de Telepatía? Pues por medio de telepatía Le ordené a Taño cambiar de rumbo Una ligera desviación en la ruta de vuelo Ocasionó que en lugar de llegar a Bombay Llegaramos a Daghtun Y no se lo arrepoche a Nataniel Que en realidad Ni siquiera se dio cuenta de que obedecía mis órdenes Actuó inconscientemente ya que Yo dominé su subconsciente por medio de la telepatía Entonces Volamos sobre Daghtun Así es, señora Así es Y Bombay está lejos A 300 millas al norte Es por eso que no han podido hacer contacto con sus cómplices ¡Se los dije! ¡Había que confiar en Calimán! Limpo Ordené inmediatamente a Taño Que continúe el viaje al norte rumbo a Bombay Eso ya es imposible, negra ¿Por qué? Oh, porque Llevamos volando 20 minutos sobre este mismo lugar Y estoy seguro que el combustible se agota No hay suficiente para continuar rumbo a Bombay De eso estoy seguro ¡Manabrigo! ¡Venga inmediatamente! Escucha Taño está nervioso y angustiado Sin duda que se ha dado cuenta que el combustible se agota Y no queda otra alternativa más que descender en Daghtun O estrellarnos en el mar Todos míranse entre sí desconcertados Nerviosos ¡Manabrigo! La hermosa oriental regresa hacia la cabina de mando ¿Qué sucede, Taño? No podemos seguir volando más tiempo El combustible se agota Tenemos que descender ¡Idiota! ¿Sabes tú que no estamos volando sobre Bombay? ¿Qué dice, mamá? Oh, no, no Estoy seguro que... Estamos a 300 millas de Bombay Ese puerto que vemos allá abajo es Daghtun No, no, imposible Yo seguí la ruta de vuelo trazada y... Calimán te dominó por medio de la telepatía Haciéndote cambiar de ruta Eres un imbécil Pero no, no lo entiendo ¿Cómo pudo darme órdenes si no lo recuerdo? ¿Qué sucede? El combustible se agota Tenemos que descender Bien Háganlo No vamos a esperar estrellarnos Desciendan inmediatamente Estamos lejos de Bombay Nuestras agentes... Desciendan inmediatamente Ya veremos qué hacer después ¿Has oído, Taño? Desciende a prudente distancia del puerto Y ojalá que las autoridades de Daghtun no nos descubran ¡Desciende! Así, madame Pero no puedo creer que Calimán me haya dominado El gigante Taño acciona el timón de la nave Y se prepara para un amarizaje de emergencia El combustible se agota rápidamente El hidroavión inicia la operación de descenso Bajo el peligro de que se agote el combustible Antes de hacer contacto con el agua Calimán permanece sereno Mientras a su alrededor reina la inquietud en Amerra, Limpo Y Boris Gusbá Masar Espero que Taño sea un piloto experto para amarizar con poco combustible Si algo fracasara Todos emprenderemos el largo viaje salmás allá ¡Cierra la boca, Calimán! ¿Nervioso, Boris? Sí, todos los criminales cobardes son nerviosos Calimán, nunca te perdonaré esta burla ¿Se da cuenta que con esto pone en peligro la vida de todos? ¿Y qué más da? Ustedes planeaban llegar a Mumbai para entregarnos a los asesinos Bien, pues ahora estamos en Bajkur Y no tendrán a sus cómplices para ayudarlas a matarnos El avión se estremece El descenso es sumamente peligroso ¡Nos vamos a matar! ¡Ese idiota de Taño va a estrellarnos! Les aconsejo que ajusten los cinturones de seguridad Si ustedes lo permitieran Yo podría tomar el mando de la nave y realizar un amarizaje seguro ¡No te muevas de ahí, Calimán! Bien, bien, entonces Encomendemos nuestras vidas a la habilidad de Taño Para descender sanos y salvos La nave se aproxima hacia el océano En medio de la noche el amarizaje es aún más peligroso Y Calimán agrega en tono sereno Es muy posible que las autoridades del cuarto hayan descubierto nuestra presencia Y vengan a investigar si es que logramos descender con vida Ah, lamento que sus planes se vengan abajo Pero ustedes lo quisieron así ¡Oh, Calimán! Si salimos vivos de esta ¡Juro que me las pagarás! ¡Esta burla ha sido demasiado! Amén, mamá Utiliza tu tiempo en rezar Es probable que ninguno de nosotros sobreviva a este descenso de emergencia Lograrán amarizar a salvo O morirán al hacer contacto con el océano La traición de Amegra en complicidad con Boris Husbam Azar se llevará a cabo ¿Calimán podrá subsistir prisionero de aquellas mujeres dispuestas a matar para una organización criminal? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el juego de la muerte Y recuerde Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa